Buenas tardes a todos. Damos comienzo al Pleno Extraordinario, siendo las doce y seis minutos del 14 de diciembre de 2023, con un único punto en el orden del día. Contratación del trabajador despedido, José Manuel Péreda Moral. Informada la secretaria por el alcalde de este ayuntamiento de la solicitud del Pleno por parte del Grupo Socialista, fui informado que, según ley, no procedía esta convocatoria y que se haría una diligencia informando a este grupo político. Se pasó el plazo sin realizar esta notificación y, por lo tanto, quedó este Pleno automáticamente convocado para el décimo día hábil, siguiente al transcurso de los quince días hábiles, desde la presentación de la solicitud, según ley, con independencia de si se cumplen o no con los requisitos para la no procedencia de la convocatoria de Pleno. Se ha emitido informe por la secretaria, que se ha enviado a todos los grupos políticos, añadido a lo que es la convocatoria del Pleno, ese informe, donde se pone de manifiesto que la competencia para emitir resolución corresponde al alcalde y que cualquier acuerdo que se adopte por el Pleno sería nulo de pleno derecho. En base al informe de secretaría de este ayuntamiento, el asunto planteado como orden del día único contratación del trabajador, despedido, José Manuel Pérez Amoral, atendiendo al artículo 21.1h de la ley reguladora de bases del régimen local, no es una competencia propia del Pleno de la corporación. Voy a hacer lectura del informe al que se le ha remitido a todos los grupos políticos, para que todo el mundo sea consciente y constante de lo que aquí se indica. Informe de secretaría sobre solicitud de convocatoria de convocar Pleno extraordinario por el PSOE. De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante providencia, fecha 30 de noviembre de 2023 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3a del Real Decreto 128 barra 2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente informe. Antecedentes de hecho. Primero, con fecha de 7 de noviembre de 2023, tuvo entrada en el registro de la corporación con número 3.251, solicitud de los concejales y concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Nerva, concretamente de Manuel Matías Cornejo Castro Clotilde Vázquez Casanova y José Carlos Escobar González. Segundo, a fecha de 30 de noviembre de 2023, se solicita por providencia de Alcaldía informes jurídicos sobre la procedencia de la convocatoria de Pleno Extraordinario a petición de un cuarto del número legal de miembros de la corporación. Tercero, el orden del día propuesto por el Grupo Municipal Socialista es el siguiente. Único, contratación del trabajador, despedido José Manuel Péreda Moral. Legislación aplicable. Ley 7 barra 195 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Real decreto 2.568 barra 1986 de 28 de noviembre, por la que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Fundamentos de derecho. Primero, el artículo 46.2 de la ley 7 barra 85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. En adelante, la ley de la LRL establece que el Pleno deberá celebrar sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. La celebración no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno Ordinario o de otro Extraordinario con más asuntos, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Si el presidente no convocase el Pleno Extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas. Lo que será notificado por el secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. En este mismo sentido, se pronuncia el artículo 78.2 del Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, BOE de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, en adelante ROF, al prever que solicitud de Pleno Extraordinario habrá de hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los que la suscriben. Asimismo, la relación de asuntos incluido en el escrito no enerva la facultad del alcalde o presidente para determinar los puntos del orden del día, si bien la exclusión de este de alguno de los asuntos propuestos deberá ser motivada. Segundo, respecto a ello, es necesario especificar los requisitos o condiciones que debe reunir la petición de Pleno Extraordinario efectuada por los miembros de la corporación, transcribiendo el fundamento jurídico tercero de la STSJ de Madrid, número 788-2015, de 18 de septiembre, la ley 167023-2014, por su claridad. Uno, la solicitud ha de hacerse por escrito, no vincula al presidente, por lo tanto, la solicitud efectuada verbalmente ni siquiera se hace como un ruego en otra sesión plenaria, aunque nada impide tampoco al presidente atender tal petición. Dos, la solicitud debe estar motivada. El escrito ha de razonar el asunto o asuntos que motivan la celebración de la sesión, fundamentando el tema o temas a deliberar y decidir. Esta exigencia de motivación se recoge en el artículo 78.2.1 del ROF y el artículo 80.1 del mismo reglamento hace extensiva a todas las sesiones extraordinarias, precisando la jurisprudencia que debe quedar claro el tema o temas del orden del día, los asuntos que los versará la deliberación y decisión, sin poder tratarse otros no incluidos en ese orden del día, so pena nulidad. Tres, la solicitud debe estar secundada al menos por una cuarta parte del número legal de miembro de la corporación. Cuatro, la petición ha de estar firmada personalmente por todos los que la suscriben. Esta firma ha de ser elegible y, cuando no sea así, deberá pedirse su autentificación ante el secretario de la corporación, en el STS de 12 de febrero de 1990. Cinco, el asunto sobre el que se propone deliberar y decidir en la sesión extraordinaria debe ser competencia del Pleno. Si bien en el artículo 78 del ROF no se menciona expresamente este requisito, se deduce de la delimitación de competencias de cada órgano recogida en la legislación del régimen local. Además, el artículo 62.1b de la Ley 30-1992 declara actos nulos de pleno derecho los dictados por órganos manifestamente incompetentes por razón de la materia. Seis, la petición debe contener una propuesta de acuerdo para el asunto o asuntos cuyo debate se solicita la precitada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, número 157, de fecha 29 de abril de 1927, no contempla esta exigencia. Propuesta que será dictaminada por la comisión informativa correspondiente, salvo en casos de urgencia, según se desprende del artículo 82.2 del ROF, comenzando la sesión plenaria con la lectura del dictamen a proposición del artículo 93 del ROF. En el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia se aportan valiosas consideraciones sobre la posibilidad que tiene el alcalde de denegar la convocatoria que, según la STS de 19 de febrero de 1996, puede tener apoyo legal. De esta forma, se debe controlar y verificar la legalidad de la petición, pudiendo rechazar la convocatoria si no se cumplen con los requisitos, así como si se refieren a cuestiones inconcretas, las que persigan la emisión de informes genéricos o las que puedan dar lugar a un uso abusivo o antisocial del derecho aludido, STS de 5 de abril del 2000, pero sin que dicho control alcance a motivos de oportunidad o legalidad sobre el fondo del asunto planteado. Así, y atendiendo a los preceptos anteriormente analizados, si el alcalde no convocase el pleno extraordinario, que ha sido solicitado por la cuarta parte de los concejales, quedará este automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al transcurso de los quince días hábiles desde la presentación de la solicitud, y ello con independencia de si se cumplen o no con los requisitos anteriormente aludidos. Tercero, respecto a la propuesta de orden del día presentada por el Grupo Municipal PSOE, único contratación del trabajador despedido José Manuel Péreda Moral, se informa que atendiendo al reparto competencial que hace la propia ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, no se ha de considerar la cuestión planteada para ser debatida y deliberada en pleno como competencia propia del mismo, pues el artículo 21.1 de LRBRL atribuye al alcalde presidente la competencia para, en el apartado H, desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al pleno en estos dos últimos casos en la primera sesión que se celebre. Esta atribución se entenderá sin prejuicio de lo dispuesto a los artículos 99.1 y 3 de esta ley. Conclusiones. Primera, el pleno deberá celebrar sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. La celebración no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. La solicitud fue presentada en el registro de la corporación el día 7 de noviembre del 23, finalizando el plazo para la convocatoria del mismo el día 28 de noviembre del 2023, sin que se haya producido la contestación convocatoria por parte del alcalde. Segundo, el fundamento jurídico tercero de la STSJ de Madrid, número 788 barra 2015, de 18 de septiembre, la ley 167023 barra 2014, señaló los requisitos que se han de dar para que pueda proceder la convocatoria del pleno solicitado por una cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, siendo uno de ellos que… 5. El asunto sobre el que se propone deliberar y decidir en la sesión extraordinaria debe ser competencia del pleno. Si bien en el artículo 78 del ROF no se menciona expresamente este requisito, se deduce de la delimitación de competencia de cada órgano recogida en la legislación de régimen local. Además, el artículo 62.1 punto B de la ley 30 barra 1992 declara actos nulos de pleno derecho los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia. El asunto planteado como orden del día único, contratación del trabajador despedido, José Manuel Pérez de Amoral, atendiendo al artículo 21.1 H del LRBRL, no es una competencia propia del pleno de la corporación. Tercero, pese a que se advierte la no procedencia de debatir en pleno el asunto propuesto para el orden del día por no ser una competencia propia del pleno, al haber transcurrido el plazo estipulado por ley de 15 días hábiles para la convocatoria o denegación de la sesión plenaria planteada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46.2 del LRBRL y 78.2 ROF, el pleno quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo a las 12 horas, lo que será notificado por el secretario de la corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente. Y dado que la adopción del acuerdo sería ilegal y con conocimiento por los ediles, incluso podría ser constitutivo de ilícito penal, prevaricación, no procedería a adoptar acuerdo alguno. Dicho esto, leído el informe de la secretaría de nuestro ayuntamiento. Lo que considero es que dar la palabra, por si algún miembro de este equipo de los grupos políticos quieren, en un solo turno de palabra, ¿queréis hacer algún tipo de exposición? ¿Tenéis la palabra? Yo solo voy a hacer una pregunta. Eso quiere decir que… Yo solo voy a hacer una pregunta que no ocupa el turno de palabra, ¿vale? Eso quiere decir que en la moción que nosotros presentamos no se va a debatir. Buenos días. Las mociones solamente pueden ser presentadas en los plenos ordinarios. Al ser un pleno extraordinario, en esta sesión no podría ser debatido. Ustedes lo pueden volver a presentar en la siguiente sesión que se celebre, que sería la ordinaria. Si yo puedo saber entonces por qué se adjunta junto con la convocatoria del pleno, a nosotros no, porque evidentemente tenemos esa moción. Ay, nosotros tenemos la moción y evidentemente a nosotros no, pero entonces por qué se adjunta esa moción, por ejemplo, en la convocatoria del pleno que se le manda Izquierda Unida. Si se manda una moción es porque, lógicamente, para que conozcan de esa moción para poder debatirla aquí, esto es el templo de la palabra, señores, desde hace cuarenta y ocho años. ¿No podemos debatir? De verdad. Si nosotros no estamos diciendo que vosotros volváis a contratar a este hombre si el contrato es legal, es ilegal. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos instando a que se trate este tema en el equipo de gobierno. Eso es lo que nosotros instamos, al equipo de gobierno a tratar el tema. Hay una diferencia. Nosotros no estamos obligando a que se contrate a nadie. Esos serán competencias de la clárate, que ya está claro que se hacen las cosas de forma unilateral y sin consenso. Ese equipo de gobierno, nosotros tampoco estamos muy acostumbrados en este pueblo. En este pueblo las cosas se hacen por consenso. Gusten más, gusten menos. Pero hablar, quitar la palabra a un pleno. Vosotros haced lo que queráis, pero vamos, retratáis. Yo ya no tengo más palabras. La secretaria me comenta que no tenía conocimiento de que ella no había juntado ningún documento del que haces alusión. ¿Quién le correspondería ahora? ¿Otro grupo político? A mí igualmente, aunque no se vaya… Bueno, a mí de todas formas me parece una vergüenza que se justifique los recortes de los servicios públicos y que se eche a este chaval, aludiendo a la situación económica. De todas formas, también yo me quise reunir contigo, señor alcaldes, para hablar no solamente sobre el despido de este chaval, sino también para hablar sobre los recortes que se están haciendo los servicios públicos. Aquí tenemos un ayuntamiento que estamos viendo, que ni quiere debatir ni quiere reunirse con las corporaciones municipales para darle respuesta a lo que está ocurriendo. Realmente, a mí me parece de vergüenza y que también se justifique este tipo de acciones cuando están dos personas liberadas por 50.000 brutos, que nos está costando al ayuntamiento de Nerva. Bueno, no sé. Yo creo que me voy a apoyar lo que hice, que realmente quedáis retratados de esta manera. Muy bien. Entiendo que habrá mucho que debatir en estos meses. También, bueno, antes de terminar, ¿cuándo se van a celebrar los plenos ordinarios? Porque se debería haber celebrado uno y no se celebran. Entonces, ¿cuándo vamos a debatir todo? Porque es que ni se están celebrando plenos ordinarios ni nada. Ni siquiera nos decís qué está pasando. Lo antes posible. Lo antes posible, pero son cada dos meses, como mínimo. Bueno, yo creo que sí es muy saludable que hablemos y debatamos las cosas que se traigan al pleno. Yo creo que es fundamental y que, evidentemente, como bien decía Cloti, luego otra cosa es las decisiones que tome el alcalde, que es el que está facultado. Pero es muy importante que hablemos y debatamos las cosas. Yo acabo de venir de una junta, creo que de una asamblea, no sé, del ADR, en el que la última pregunta que se ha hecho allí ha sido el alcalde de la Granada de Río Tinto, José Justo, preguntando que qué socios debían dinero a la ADR. Y una vez más, pues nos han puesto la cara a colorar. Resulta que Zalamea debía un año o dos. Río Tinto 5 y Nerva no pagaba desde que se abrió el ADR. Es un dato curioso que nos vamos encontrando a cada momento, en cada sitio, pero ese no es el dato que nos ocupa. El que nos ocupa es el de despido de una persona que, como tal, lleva a la tragedia que significa para cada persona que pierde su puesto de trabajo. Sin embargo, aún siendo la tragedia que significa que una persona pierda su puesto de trabajo, creo que efectivamente esto envuelve una situación que vivimos en Nerva y en la que estamos en un momento clave a la hora de abordarla. Es cierto que la situación económica que vive el ayuntamiento nos invita absolutamente a ningún exceso, porque tenemos dinero absolutamente para nada. Luego no… Yo creo que eso sería lo que las matemáticas y las contabilidades del ayuntamiento dirían, que no se pueden contratar a nadie. Sin embargo, creo que encierran también la asunción de una teoría que se mueve por cada vez más despacho que voy teniendo la posibilidad de visitar y que se sustenta sobre qué en Nerva hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Que puede que sea realidad en parte, pero desde luego no en su totalidad. Y que desde luego taparía la verdadera cuestión de fondo. Esa cuestión de fondo implicaría en que la gente de Nerva ha sido privilegiada de alguna manera, cuando yo creo que ha sido todo lo contrario. Ningún pueblo como el de Nerva se ha visto sometido a los sacrificios que nos hemos visto obligados a vivir los nervenses desde hace más de 25 años. Por tanto, nosotros desde el primer día volvemos a dirigirnos al alcalde para decirle que José Manuel Moral tiene que volver a su puesto de trabajo. Además, una persona y un trabajador ejemplar, una persona lavada por todos sus compañeros y por todos los usuarios. No podemos aceptar la pérdida de un puesto de trabajo, porque además eso implica la pérdida de servicio que reciben los nervenses. Y en la situación en la que estamos creo que no debemos de aceptar esa situación. Debemos de caminar hacia la vuelta de este trabajador a su puesto de trabajo y debemos de caminar juntos para que las Administraciones se impliquen en salvaguardar, aduanas salvaguardar esos puestos de trabajo y esos servicios y esa deuda que tienen en el consistorio de Nerva. Partido Popular. Yo creo que el punto del día que estamos tratando hoy aquí sobre la incorporación o la moción que ha presentado el Partido Socialista de la incorporación y la contratación de José Manuel, aunque no sea el único punto del día, es el único, aunque no se pueda discutir. Nosotros, como bien ha mostrado y ha expresado el Arcarde en su intervención, lo que comunica es que proceder de otra forma a lo mejor estaríamos cometiendo un fraude de ley. Nosotros no estamos aquí para valorar la labor de José Manuel Péreda, la cual nos parece incomiable, es uno de los mejores trabajadores que cuenta o que ha contado el Ayuntamiento, pero actuar de otra forma y según los informes de secretaría nos muestran que podríamos estar cometiendo fraude de ley. Para ello se le pide un informe jurídico a Diputación de Huerba, el cual estamos esperando y, dependiendo de cuál sea esa valoración, pues así procederemos este equipo de Gobierno. Nosotros estamos aquí, sobre todo, para cumplir con la ley. Una cosa es lo que nos gustaría hacer y otra cosa es lo que debemos hacer. Yo comprendo que le dé risa, señora Cloti. No sé si recordará el 18 de marzo de 2022. Ustedes no estaban ahí, pero tenéis a tres compañeros ahí sentados en el público, que sí eran concejales en la legislatura anterior. Y en ella, ese día, se produjo un pleno municipal de sesión extraordinaria y urgente, con un único punto del día. Y ahí se aprobó. Yo no sé si se llegó a discutir. Tenemos también presente a Onda Minera, que puede dar fe de ello. No lo sé. Sí se llegó a discutir o entrar en valoración de que ahí, el 18 de marzo de 2022, y lo vuelvo a repetir, se marcaba una reducción de personal o de salario en 120.000 euros. Nadie de este equipo de Gobierno ha aprobado una reducción en salario. Vuestros compañeros en la anterior legislatura, sí. Nada más que añaden. Eso es faltar a la verdad y dice… No hay debate, no hay respuesta. No hay debate, no hay respuesta. No hay debate, no hay respuesta. Los documentos están en el ayuntamiento y son textos que ya compartiremos y veremos y se verán. Lo que sí está claro es que este ayuntamiento debe de estar regulado por la ley, por la norma y en ese en el procedimiento en el que nos encontramos, para que todo esté regulado legalmente. Y nuestra intención es hacerlo de esa forma. Por lo tanto, no creo que haya otra intención por parte de nadie de este equipo de Gobierno de hacerlo de manera diferente. Y remitiéndome a cómo empezamos, pues habrá plenos extraordinarios, ordinarios y momentos donde tendremos que hablar de muchas cosas de este pueblo, de ahora, de antes y de después. Y porque para eso estamos aquí. Para eso nos hemos comprometido con los ciudadanos a intentar mejorar la situación de Nerva. Por lo tanto, es cuestión de cada uno intentar hacerlo lo mejor que sepa, pero siempre en base a la norma y a la ley, que es lo que nos garantiza que estemos soportados en lo que debe de ser. Bueno, sin más… No hay… Era un torno de palabra nada más. No íbamos a hacer un debate. Sí, pero si ahí hablan nosotros tendríamos que contestar a lo que se ha dicho. ¿No habrá una respuesta? ¿Entonces nosotros escuchamos y toma niño el caramelo y te vas a casa? Eso no podrá ser, ¿no? Aquí hemos dicho que no y que nos vamos. Ya está. Se acabó esto. ¿No? ¿Es eso lo que nos quiere decir? Lo he dicho al principio, que era un turno de palabra para exponer lo que… Yo no he tomado la palabra, Rafael. Yo no he tomado la palabra. ¿Quién es el portavoz vuestro? Yo, en este caso, tengo que tomar la palabra yo. Clotin, entonces, había hablado, no como portavoz. No, yo lo dije. Que yo… Mi turno de palabra no era turno de palabra, sino que era una pregunta. Ah, perdón. Era una pregunta. Era una pregunta. Si eso significaba que no se… Bien, bien, bien. Entonces, turno de palabra, por supuesto. Bueno, yo entiendo de que el despido de este trabajador será para ajustarse al plan de ajuste. Yo recuerdo que, bueno, que en ese capítulo de personal hay… Bueno, este plan de ajuste, al final recordamos que se han jubilado muchos trabajadores de este ayuntamiento y no se… Y esas plazas, pues, evidentemente, no se han cubierto con otras plazas, ¿no? Es recordarle que la ley 20 barra 2021 nos marca la importancia de la estabilización de los trabajadores. El Partido Socialista, en el año 2023, regularizó y estabilizó a unos 60 trabajadores, tal como marca la ley. Por otro lado, nos gustaría preguntarle en ese plan de ajuste qué más sorpresas nos vamos a llevar. ¿Vamos a seguir ni siquiera manteniendo los servicios mínimos de este pueblo? ¿Vamos a seguir despidiendo trabajadores? En definitiva, lo que nosotros creemos que es su máxima es desprestigiar y culpabilizar al Partido Socialista de la situación de este ayuntamiento y, así, echar balones fuera. ¿También nos va a culpabilizar a nosotros de la gestión desde que usted ha tomado posesión? ¿También somos culpables? ¿O se va a llevar los cuatro años lamentándose de lo mal que están las arcas del ayuntamiento? Yo creo que usted tiene una magnífica oportunidad, ya que su partido, el partido que usted representa, ahora mismo está gobernando en la Junta de Andalucía y, además, la Diputación Provincial. Del número no, con su mejor concierto, pero sí le pido, por favor, que no juegue más con el pan de los trabajadores y, por supuesto, que al menos nos recorte ya más los servicios mínimos que son indispensables. Por otro lado, la exposición que usted ha hecho, José Luis, que está a favor un poco de lo que usted manifestó en Onda Minera cuando no fue una manifestación, fue una concentración la que tuvimos allí. La verdad es lo que pasa, pero aquí me preocupa una cosa, me preocupa bastante, ¿no? De que aquí yo creo que se toman las decisiones y después se debate. En cualquier democracia, en el equipo de gobierno, primero se debería debatir y después tomar la decisión. Pero yo creo que aquí pasa al contrario. Aquí él toma la decisión y después se debate. O eso es lo que yo percibo, al menos, ¿no? Y nada más, pues simplemente el tema de que al final nos gustaría saber, a mí me gustaría un poco saber la estrategia que usted tiene. Yo me la puedo imaginar, pero sobre todo el pueblo debería saber la estrategia que usted tiene para estos cuatro años o para estos dos años y saber si vamos a seguir despidiendo gente, vamos a seguir quitando servicios mínimos. Eso me gustaría saberlo. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu intervención. Nada. Pues nada, dicho esto, deslumbraremos, ¿no? Como la película del resplandor. Bueno, será cuestión de muchos plenos de hablar, de explicar y de que la población sea conocedora de la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo la…? Claro, bueno, a ver si os aclaráis. ¿Queréis hablar y después qué haréis soluciones? Bueno, mira, las soluciones son las que… para eso estamos aquí, para buscar soluciones. Y se están buscando. No, buscan nuestra aportación. Lo dices cada vez que terminan un pleno. Y se está buscando. Que buscan nuestra aportación, que quieres que gobernemos contigo, que el barco, que el avión que hay que preparar… Sí, 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 sí. Vale. Entonces, si buscan nuestra colaboración, si tú quieres un grupo de gobierno que vaya al unísono, pero si me equivoco no me vayáis a decir, que si por aquí en vez de por allá tampoco vayáis a opinar. Es que en ningún momento… Ya me lo cuenta. Bueno, decir… Que se ha acabado, decir que se ha acabado. Decadro regular suena muy bien y es muy fácil decirlo. No, Rafael, no es fácil. Las cosas no son fáciles. Si nosotros sabemos que no son fáciles. No es nada, no es nada. Pero que igual de difícil eran entonces y las nóminas se pagaban. Igual de difícil eran entonces y las bombillas se ponían. Bueno, habrá momento para hablar de todo esto. Pues exactamente. Habrá momento. Pero que el mismo dinero que hay ahora viene a todos años. De verdad, ¿cuándo va a ser momento de hacer pleno? Que por la ley que tú has dicho antes también recoge que se tienen que hacer plenos cada dos meses. Habrá momento. Eso porque echáis de cuenta la ley para unas cosas y después para otras no. Habrá momento. Momentos no. El momento es el que dice la ley. Si son cada dos meses, son dos meses que los plenos ordinarios. Y el que está más interesado en hablar soy yo. Parece que no. Ya os enteraré el por qué estoy cada vez más interesado en hablar. Bueno, doy por finalizada la sesión. Se levanta la sesión de este pleno extraordinario. Hasta el próximo pleno. Hasta el próximo pleno.